Vamos a cambiar de tema, mire, dos organizaciones se unieron para trabajar en pro de la niñez y queremos seguirle sumando optimismo este lunes, así que compartimos con usted la historia. Dios, te pedimos que nos uses como tus manos, como tus pies, dando esas palabras de ánimo y esas palabras que cada uno de los niños que está aquí necesita escuchar Dios para lograr su sueño. Con una pequeña oración iniciaron este encuentro que lleva una dosis de amor a los niños que se encuentran en la Fundación Remar. Los encargados de trasladar esta alegría fue el Club de Autos Mini Cooper El Salvador. Lo hacemos para compartir con ellos un poco de la bendición que Dios nos da, ¿verdad? Y es nuestra obra social como Club Mini Cooper, lo hacemos ya por cuarta vez. Este es el cuarto año consecutivo que traen un ambiente de fiesta a los niños que se encuentran en la Fundación. Esta vez contó con el apoyo del Club Rotario San Salvador Sur. Acercarnos a la niñez salvadoreña, que siempre es una preocupación de todos, estar con ellos, compartir una tarde de alegría, que ya nos acercamos a las fiestas. Entonces es compartir, compartir y acercarnos, traerles algunos juegos, compartir con ellos fundamentalmente. Los más de 100 niños de la Fundación Remar pasaron una tarde llena de muchas sorpresas y diversión. Un ambiente que los extrae un poco de su rutina. Erika Calles, TCS Noticias.